Bueno, buenos días. Ya seguimos con la semana 17 del curso y estamos empezando con explorar lo de transferencias de estos modelos de nitroecológico. Y en efecto, pues lo que hemos visto es que transferir los modelos es fácil. Interpretar esas transferencias no es tan fácil. Y estamos pues explorando esos asuntos y pues quiero elaborar un poco más hoy en la clase de hoy sobre eso de transferencia de modelos. Les voy a presentar un ejemplo. Pero también en la siguiente plática, Luis Osorio va a presentarles un detalle de cómo implementar estas métricas. Bueno, ya les mencioné este artículo, esto del MAP. Es un artículo de grupo, del grupo de aquí de Kansas. Y van a reconocer entre los autores, pues nuestro Soberón y Andrés Lira. Así que, pues este, esto es algo desarrollado internamente. Pero creo que con buenas bases. Entonces, por eso se lo recomiendo. Y voy a poner esto en la página del curso para esta semana. Bueno, como les mencioné la semana pasada, la semana pasada les di algo de información sobre este método, pero quiero entrar en más detalle y luego Luis les va a mostrar cómo hacerlo. Bueno, si se acuerdan, tenemos una situación en que tenemos pues un eje ambiental y la adecuación que es una función de ese eje. A la izquierda, la adecuación o la idoneidad es baja y hacia la derecha es alta. Los ambientes, las combinaciones de ambientes que se representan en el área de M, es decir, en nuestra área de calibración del modelo, es esto que se ve en gris claro. Pero el gris más oscuro muestra otras condiciones que podrían ser de interés, pues, pero que son, no se representan en la zona de calibración de nuestro modelo. Y como les comenté la semana pasada, si estamos cómodos con la idea de nichos que son unimodales, pues, entonces, estamos cómodos con que esto aquí hacia la izquierda siga abajo. Pero el problema es que sube la idoneidad, la adecuación, hacia la derecha y topa el límite de los ambientes que se representan en la zona. Entonces, en ese límite, pues, ¿qué pasa? Si uno usa, por ejemplo, Maxent en default, entonces, este valor en el mero límite es el valor para todos los ambientes más extremos. Si esto es temperatura, podría ser a 100 o 100 mil grados centígrados, que realmente debemos de considerar no apropiado para un modelo. Pero, si uno apaga lo que llaman eso de clamping o extrapolación, entonces, trunca el nicho y lo corta aquí. O, podemos imaginar, permitir a nuestro algoritmo extrapolar. Y de qué manera extrapola o con cuál forma, pues, no controlamos, excepto por escoger el algoritmo. Entonces, vean que aquí en este límite de alta adecuación, en este límite, pues, topamos con una zona de mucha incertidumbre. Y en vez de ocultar esa incertidumbre, yo creo que lo mejor es por lo menos saber dónde en el mapa se va a manifestar esa incertidumbre. Entonces, esa es la idea de MOP. Les voy a dar un ejemplo. Todos los climas de América, del norte y del sur, contra el clima de Cuba. Y voy a ver el clima solo en un espacio bidimensional de precipitación anual en el eje vertical y temperatura media anual en el horizontal. Y quiero que vean que estos espacios son bastante irregulares. Vean que tiene concentraciones así, así y así. Y luego huecos y brazos y tentáculos. Y eso es de siempre con espacios ambientales. Bueno, y Cuba se manifiesta solo en esta zona de temperatura anual relativamente alta y precipitación relativamente alta. Vamos a imaginar querer transferir modelos o de Cuba a América o de América a Cuba y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver cómo evaluamos ese potencial para extrapolación. Bueno, primero vamos a ver la idea de transferir un modelo que calibramos en Cuba y lo transferimos a toda América. Pues acuérdense de la diversidad de ambientes en toda América contra la diversidad de ambientes en Cuba. Si vemos los límites de esos ambientes en Cuba, salimos con algo así, que solo precipitación entre, no sé, 1550 y 1700 y temperatura anual entre como 26 y 29 grados o algo así. Podemos preguntar, ¿dónde en América se manifiesta esa combinación de temperatura y precipitación? Y esto es lo que nos da. Efectivamente es Cuba, unos sitios en el sur de México, unos sitios en la costa de Venezuela y una línea bien curiosa en el Amazonas. Fuera de esos pocos sitios, todo el resto de América es extrapolativo en una o la otra de esas dimensiones. Y como ustedes se acuerdan de sus clases de estadística, cuando uno, por ejemplo, ajusta una regresión, pues uno no extrapola esa regresión fuera de los límites de los datos que fueron usados para calibrar la relación. Entonces vemos que transferir de Cuba a toda América tal vez no es tan buena idea. Pero, ¿qué tal al revés si queremos transferir de América a Cuba? Entonces, aquí tenemos esta gran diversidad de ambientes. Cuba está en la orilla, pero Cuba está en una zona densa, es decir, es una zona con mucha representación en América y no solo en Cuba. Pues, lo que quiero que vean es que tenemos mucha información sobre la respuesta de esta especie bajo las condiciones cubanas aún fuera de Cuba. Bueno, entonces, simplemente quiero que vean que esta transferencia del modelo tal vez es más razonable, más aceptable. Bueno, van a ver dos métricas, realmente son tres y les presento el tercero en un momento, pero van a ver dos métricas comunes que miden o evalúan qué tanto peligro de extrapolación hay en una transferencia. Queremos transferencia, queremos transferencia, queremos transferencia, queremos transferir nuestro modelo de los ambientes que se representan en nuestra zona de calibración a los ambientes que se representan en la zona que nos interesa. M y G son esas dos regiones, ¿se acuerdan? Bueno, bueno, MES, que está implementado en Maxent y lo sacan fácilmente, simplemente corriendo sus modelos, MES es una opción y MOP es la otra. Ambos, casi, casi de manera idéntica, ambos señalan extrapolación estricta. Es decir, si un punto presenta condiciones fuera del intervalo de ambientes que se representan en la zona de calibración, ambas métricas dan casi la misma respuesta de cuándo hay ese peligro alto de extrapolación. MES calcula las distancias de cada punto en la zona de transferencia al centroide de la nube de referencia. Y eso puede crear distancias no triviales para puntos que en realidad están bien dentro de la nube de referencia, como fue el caso de Cuba con respecto a los ambientes de América. MOP, pues lo diseñamos para solucionar ese problema. Entonces, en vez de calcular distancias de cada punto en G al centroide de la nube de referencia, más bien lo que hace MOP es calcular la distancia a la parte más cercana de la nube de referencia. Y de esa manera evita crear distancias significativas para puntos que en realidad están dentro de la nube de referencia, pero no cerca al centroide. Entonces, el caso de transferir de Cuba a las Américas, pues ya les mostré que básicamente toda América, excepto unos pocos puntos, sería de eso de extrapolación estricta. Entonces, realmente el caso de transferir de Cuba a América es un caso en que las dos métricas están de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa en el caso de transferir de Américas a Cuba? Bueno, en nuestra nube de América, es decir, esta nube gris, el centroide es aquí. Y pueden ver luego, luego, que Cuba va a presentar distancias largas, tan largas como un punto aquí que está bien fuera. Pero Cuba, estando dentro de la nube de referencia, no obstante, presenta distancias no triviales. Map que mide, ahorita les explico el mapa, map que mide la distancia a la parte más cercana de la nube, va a decir que la distancia es trivial, es casi cero. Bueno, solo para mostrarles la idea de MES, aquí está Cuba, y estamos viendo estas distancias al centroide, y lo que pueden ver es que el centroide parece estar en zona templada, o de Sudamérica o Norteamérica. Entonces, Cuba está a esta media distancia, el Amazonas a mayor distancia, pero lo que pueden ver es que Cuba, que está súper anidado dentro de la zona de calibración, perdón, de la nube de ambientes en la zona de calibración, Cuba parece algo extrapolativo bajo la métrica de MES, y eso, pues, no es algo que queremos de una métrica de qué tan extrapolativo es una transferencia. Entonces, pues, les muestro este ejemplo para convencerlos que, aunque sea más difícil, que deben de usar MOP, porque es una métrica que replica, pues, lo que queremos medir. Y en la plática que sigue, este Luis Osorio les va a presentar cómo implementar MOP, y de manera, pues, bastante fácil ya. Bueno, solo para resumir, tenemos, ahora sí les voy a contar de la tercera métrica. Bueno, primero, pues, MES, ya lo conocen, se presentó en este artículo que voy a poner en la página. En efecto, se presenta en un apéndice y no, la presentación no es la más clara ni la más fácil de seguir, pero en efecto, en efecto, mide distancias esféricas, es decir, distancias euclidianas, al centroide de la nube de referencia. La otra métrica se llama X-DET y se presentó en este artículo de MES-GARAN. No voy a entrar en mucho detalle, pero nomás voy a señalarles que en vez de usar una distancia esférica como MES, usa distancias que toman en cuenta las correlaciones entre variables ambientales. No obstante, de todos modos, calcula distancias al centroide de la nube de referencia y no a la parte más cercana. Entonces, por ejemplo, un punto en la zona de transferencia podría caer aquí, y la distancia al centroide es no trivial, pero queda dentro de la nube de referencia de todos modos. Por eso, pues yo les recomiendo altamente MOP. Y MOP, como ya les conté, mide la distancia de cada punto en la zona de transferencia a la parte más cercana en la zona de referencia. Entonces, por ejemplo, un punto aquí podría estar bien lejos del centroide, pero bien cerca a alguna parte de la nube de referencia. Bueno, y solo para cerrar, les mostré estos mapas la semana pasada, pero tal vez ya les quedan más claros. Bueno, aquí está un mapa que replica lo de MOP, y aquí están los mapas, especialmente estos dos arriba. Estos son los mapas de MOP. Rojo es peligro de extrapolación, azul es no peligro, y negro es extrapolación estricta que definitivamente no debemos interpretar. Y solo quiero que vean que bajo MES, mucho del mundo, en este caso, en este ejemplo, se muestra como extrapolativo, y bajo MOP no. Y eso es por eso de medir en MOP la distancia a la parte más cercana de la nube en vez de al centroide. Y eso realmente, pues creo que nos da un permiso más amplio de transferir nuestros modelos. Lo mismo para el otro ejemplo, en el artículo de Owens, pueden ver lo de MES y lo de MOP, y simplemente vean que hay mucho más azul aquí, y eso porque hay mucho menos peligro de extrapolación. En fin, acuérdense siempre que cuando tenemos una nube de referencia que en términos ambientales no coincide exactamente con la nube de condiciones de transferencia, tenemos que tomar en cuenta el peligro de extrapolación. Si toman mi recomendación y usan MOP para este paso, van a identificar condiciones más extremas que aquí, es decir, estas condiciones, estas condiciones aquí abajo, estas a la derecha y estas a la izquierda, van a quitar esas de consideración por completo y las condiciones que están fuera de la nube de referencia, pero dentro del intervalo máximo y mínimo de la nube de referencia, como un punto aquí, pues queremos saber qué tan diferente queda ese punto de los puntos más cercanos en la zona de referencia. Bueno, ya con eso espero que esto de evaluar los peligros de transferencia en los modelos, espero que eso les quede más claro y ahora pues paso el micrófono a Luis Osorio a que él les dé pues algo de ideas sobre cómo exactamente calcular el MOP. Bueno, hasta luego y que tengan buena semana.